El amor El amor El amor Si bueno Que ando mija Ya que voy llegando aqui a Mazatlán Espérame que me digas a la de nuevo Sale pues yo tambien te amo Sale bye Y se la pancha muchacho Hace rato perdí Los deseos de hacerlo contigo Nada nuevo inventamos Es una rutina Lo nuestro Algo hay Que cambiar Si no todo a la basura se irá Ocupamos Acción te propongo Algo loco algo criminal Y hacer el amor En un baño De la terminal O que tal te parece La parte trasera del mar Hay que hacer el amor En un sitio no convencional Y que portan la multa Y que nos puedan encerrar Deja tus complejos moralistas Para religiosos extremistas Hay que hacer el amor Donde sea Menos en la cama Ana Ana no seas tímida Ana no seas tímida Y para hacer el amor Mija No hay lugar prohibido chiquitita De la pura canela Mija Ay Bárbaro Algo hay que cambiar Algo hay que cambiar Si no todo a la basura se irá Ocupamos Ocupamos acción Te propongo Algo loco Algo criminal Hay que hacer el amor Hay que hacer el amor En un baño de la terminal En un sitio no convencional Porque tal te parece En la parte trasera del mar Hay que hacer el amor En un sitio no convencional Y que portan la multa Y que nos puedan encerrar Deja tus complejos moralistas Para religiosos extremistas Hay que hacer el amor Por donde sea Menos en la cama Para no seas tímida Vamos no seas tímida Hay que hacer el amor